Cuidado Dije cuidado crack Y hola amigos hoy estamos en un nuevo video de Free Fire Y esta vez estamos jugando una partita en clásico nada más Porque estoy probando el fondo verde El fondo verde crack También tengo unos pequeños logos en el entorno del juego, les muestro Ok Así se va a ver crack el día de hoy y a partir de hoy en nuestros nuevos videos Espero que dejes tu like, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito Ya sabes crack Y pues nada más Deja tu like, suscríbete Y te dejo con la partida Hasta un próximo video crack Vamos a probar nuestro nuevo diseñito El diseño que esta Aquí Y aquí Y esto 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 Y esto Vamos a probar Y aquí It's It's Hay gente acá arriba, hay gente aquí, 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 hay gente Cuidado Dije cuidado, crack Ok 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 La mierda Vente, 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 vente Te dije que había uno Póndate, póndate Crack Te dije crack No, corre, corre Mierda Mierda Entra, 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 entra Vente, 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 vente No se toma la de carpeta Aaaaaaah Cuidao, 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 crack, donde, 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 dime donde Número Aquí hay crack Uff Crack Crack Ya, ya, ya lo he visto, 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 está aquello lado No te vayas, no te vayas, Crack Cuidado No Ya dije que no te fueras, Crack Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Suerte la mía! ¿Quedan agres? Uh, carajo. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Avamos a reír, poquitos! ¡Ah! ¡Qué concentración, Crack! ¡Qué concentración me mandé! ¡Ah! Sólo, Crack. Me gané solito la partida Que carajos pasó, que carajos